Como que cuapo Se habla Wichito S.B. Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Como que cuapo Migos míos que tal Migos míos que tal como están Amárrense el flumer Y DJ Samuel Álvarez Ultra Records Siente el beat Con DJ Smart El patrón Les guste o no les guste Verganos mal Dicen que es mi notito Pero es un rumbo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Desde un que he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Amárrense la tanga Hombres y potes ¿A la orden? ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al final Con el sombrerón Uy, jocota Comedilla Mi hijo tan afortunado Ay, que copia El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien talón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Van el arco Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un pirofo Y me toca el pito Van el arco Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un pirofo Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Eso es cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pip, pip Me tiene bañada Con el pipí Toma que guapú Toma que guapú Edición navideña y fin de año de Wichito S.B. Amarres el Bloomer. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingreso con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo comportarme sin poderte contemplar. Y aquí para la semana mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejarte de quererte, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingreso con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, ni dejarte de quererte, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir. Llegaron con decir que un hombre cambió mi suerte, no hay cuidado que la gente sepa a mí que nadie sepa a mí que nadie sepa a mí que nadie sepa a mí. El sábado por la noche, volvió a sonar el tambor. En la fiesta cumbia pera, un negro se apareció, un palo lo amarró, cinco palos, tres tribunas. En el pelo a la pareja, mientras la cumbia sonó, el negro se amaneció. Esta es la cumbia del relámpago, el relámpago. Busca a tu pareja y la goza bailando. Vuelve a ponar, esta es la cumbia del relámpago, el relámpago. Busca a tu pareja y la goza bailando. Busca a tu pareja y la goza bailando. Busca a tu pareja y la goza bailando. ¡Dónde está la cumbia de la canada! Te llevaré para que también conozcas, tráyes o paisajes o heridas andenas. ¡Levanta el suelo, niña! Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuya, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo Su orquesta, San Vicente, la Fuerza Municipal de Centroamérica Oye paisano, tenemos vacaciones Si somos salvadoreños, nos vamos para nuestro lindo país Tengo vacaciones, voy para mi tierra, a gozar las fiestas, que son tradiciones Comenzó la fiesta, vamos a bailar, la reina del pueblo, para coronar Llevo mi carrito, o me voy volando, muchos recuerditos, que voy regalando Voy para las playas, me quiero bañar, también los mariscos, quiero saborear Soy salvadoreños, voy para mi tierra Soy salvadoreños, voy para mi tierra Amigos míos, ¿qué tal, cómo están? Amárrense el bloomer Merga nos vale, amigos míos Y DJ Samuel Álvarez Oh, morena, ¿cómo están? Estamos en Cuculamia Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redomítico besito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me toca el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me cuento de nada